Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe una fuerte conexión entre la humildad y la espiritualidad. ¿Qué significa eso? En otras palabras, la humildad produce que seamos usados por Dios y que nos convirtamos en siervos fieles. Pero entendamos algo. Lo contrario a tal afirmación también es verdad. Eso significa que el orgullo nos obstaculiza espiritualmente. El orgullo causa que no veamos las cosas adecuadamente. Somos engañados por el enemigo y no vamos a ser usados por Dios. Hoy veremos que los discípulos no estaban pensando adecuadamente. Y uno de los problemas con su forma de pensar es que estaba arraigada en el orgullo. Todos tenemos problemas con eso. Crezcamos espiritualmente haciéndonos humildes, tanto hombres como mujeres. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 9. Libro de Lucas capítulo 9. Iniciaremos en el verso 46 y lo que acontece aquí es una discusión. Los discípulos están enfrentando un desacuerdo con respecto a lo que pasará a futuro. Vayan conmigo al versículo 46 de Lucas 9. ¿Qué dice? Pero él entró en, así es como literalmente inicia. Es un término que implica llegar a un lugar, entrando en un sitio. Entonces, leemos aquí que él entró en una discusión entre ellos. ¿Y cuál era la naturaleza de esta discusión? Sigue leyendo el verso. Dice, ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? Todos ellos sabían que eran discípulos y debatían entre ellos sobre quién era el discípulo más importante. Tenemos que recordar que Yeshua ha hablado sobre su plan de subir a Jerusalén Y ahora veremos que él efectivamente ha emprendido su camino a Jerusalén, lugar al cual llegará para morir. Lo diré en otras palabras, para ofrecer su vida, para sacrificarse a sí mismo, con el fin de convertirse en nuestro Cordero de Pascua. ¿Qué significa eso? Que él se convertiría en nuestro Redentor. Y es en el contexto de su partida que ellos están pensando en quién será el mayor de todos. Es decir, ¿quién será su sucesor? Y noten lo que dice, verso 47. Pero Yeshua, en contraste con esa discusión, no participando en compartir quién sería el mayor, sino en oposición a tal manera de pensar, dice que Yeshua, y tenemos un término para ver o percibir, es una palabra de comprensión. Él lo sabe todo. ¿Y por qué lo sabe todo? Porque él es Dios. Y por tanto leemos, pero Yeshua, percibiendo la discusión o la pelea de sus corazones, Tomando a un niño, entonces, debido a la manera como ellos pensaban y la naturaleza de su discusión, Yeshua tomó a un niño y lo puso en pie, a este niño, delante de sí, y les dijo a ellos. Entonces, él usará a un niño como una especie de ayuda visual, con el fin de comunicarles la verdad. Me gustaría hacer una pausa un momento y decirles lo siguiente. Yeshua siempre quiere enseñarnos la verdad. Y una de las cosas por las que deberíamos orar es la siguiente. Debemos orar con frecuencia así. Dios, ayúdame a recibir tu verdad, percibir tu verdad y también aplicarla a mi vida. Porque sin la verdad es imposible conducirnos en fe. ¿Y qué dice la Escritura? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, debo aplicar la verdad de las Escrituras a mi vida, con el fin de poder agradarle a Él, puesto que como nueva criatura en el Mesías, mi deseo, mi nueva naturaleza, he nacido de nuevo con el objetivo de desear agradarle a Él. Y eso significa entrar en acuerdo con su voluntad. Pasemos ahora al verso 48. Yeshua dice, De lo que habla aquí es de humildad. Recibir, dar la bienvenida. Y la implicación es, no solamente dejar que el niño entre a la casa, sino la implicación de recibirlo, tiene que ver con enseñarle, entrenarle, involucrarse en su vida. Muchas veces queremos involucrarnos en la vida de gente importante. Puede que queramos darles consejería, hacernos parte de lo que hacen o asociarnos con ellos. Pero a un niño, y este término para niño aquí significa realmente, un niño pequeño. Por lo tanto, cuando Yeshua dice, quienquiera que le dé la bienvenida, que esté dispuesto a invertir, entrenar y amar a este niñito, Él dice, a mí, y el énfasis está en esa palabra, a mí, refiriéndose a sí mismo, a mí, recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ese es Dios el Padre. Aquí encontramos un principio muy importante, y es el siguiente. Con el fin de recibir a Dios Padre, para tener una relación con Él, para que Él se vuelva tu Padre Celestial, esa relación de Padre e Hijo, entre Dios y la humanidad, solamente es posible, si previamente has recibido a Yeshua. Es decir, si recibiste a Cristo en tu vida. Entonces, no es al revés. Ciertos sujetos enseñan, que si crees en Dios, específicamente en el Dios de Israel, debido a que Dios Padre y Dios Hijo son uno, si recibes al Dios de Israel por defecto, ya estás recibiendo a Yeshua. Esa es una falsa doctrina. Eso no es verdad. Primero tienes que recibir a Yeshua, a Jesús, con el fin de recibir al Padre. Si no has recibido al Hijo, no tienes relación alguna con el Padre. Y no importa quién seas o de qué pacto seas parte. Si quieres tener una verdadera relación de pacto con Dios, y me refiero al pacto que salva, al pacto que te conecta en una relación con Dios, debes haber recibido el nuevo pacto por medio del Evangelio. Si rechazas el Evangelio, si rechazas a Yeshua, no tendrás relación alguna con el Dios de Israel. Esto es lo que Él nos está enseñando. Una vez más, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, también recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño entre ustedes, es decir, el menor, el más pequeño de ustedes será el más grande. Él está hablando aquí sobre ser el menor. Y en este contexto, eso significa ser humilde, estar dispuesto a invertir en la vida de un niño pequeño. Vemos bíblicamente, que aquellos que enseñan, entrenan e invierten en los más pequeños, tienen uno de los papeles más importantes para cualquier individuo. Tal vez el mundo no lo vea de esa forma, ni esté de acuerdo con esta afirmación. Pero Dios sí lo está, y la Biblia lo revela, y sólo Dios es juez. Por lo tanto, tenemos que aceptar esa verdad. Quiero aprovechar el momento para saludar y felicitar a todo el que invierte tiempo, esfuerzo, y se vuelcan a la formación de los niños más pequeños. Sabemos que esta es realmente una característica de la Torah. Y la razón por la que lo afirmo es la siguiente. En el pasaje conocido como el Shema, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, iniciando desde el verso 4, dice, Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Bueno, dice que debes amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y también dice que estas cosas que te mando hoy deberán estar en tu corazón, y luego leemos. ¿Veisheina Neytam Levaneha? ¿Qué quiere decir? Y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Entonces, estamos hablando del amor de Dios, el cual es expresado por la Torah, por la ley de Dios, y lo primero que se nos ordena hacer, si realmente amamos a Dios, es enseñar a los niños. Ciertamente el llamado principal dentro de este punto, es la formación de nuestros propios hijos, pero podemos aplicar esto, y extenderlo a los demás niños también. Vemos en este pasaje de la Escritura, que Él nos enseña que recibirlo a Él, y ser el menor de todos, es el camino para volvernos grandes. Verso 49. Pero Juan, respondiendo, dijo, Maestro, hemos visto a cierto hombre, que en tu nombre estaba expulsando demonios. Eso es algo bueno. Y nosotros se lo prohibimos, porque Él no nos sigue a nosotros. Ahora, ¿estaba bien que este sujeto estuviese expulsando demonios, en el nombre de Yeshua? Aunque como no era parte de los doce discípulos, ellos se lo prohibieron. Noten lo que Yeshua respondió. Y Él les dijo a ellos, Yeshua le dijo a los discípulos, No se lo prohíban, porque aquel que no es contra nosotros, está a favor de nosotros. Aprendamos un principio. Existe solamente uno de dos lugares, en los que una persona puede estar. O bien estarás viviendo para el Mesías, o vivirás en su contra. Eso es lo que nos está enseñando. Una verdad importantísima. O estás a favor, o estás en contra. No hay punto medio, no hay zonas grises. O eres su aliado, o eres su enemigo. Así que te pregunto, ¿eres visto por Él, como alguien que vive para Él? Y si vives para Él, es porque has recibido su verdad, y la estás aplicando a tu vida, y estás viviendo como Él te ha mandado a vivir. En eso consiste la fe. La fe produce un resultado. Uno que agrada a Dios. Pasemos ahora al verso 51. Y aconteció que cuando los días se cumplieron para su ascenso. En cuanto a lo que leemos aquí, el contexto es muy importante. Porque los discípulos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor, quién sería el sucesor de Yeshua. Y esto está en el contexto de que se han cumplido ya los días para que Él ascienda a Jerusalén. Este ascenso a Jerusalén tiene como fin la observancia de la Pascua. Que Él se convierta en el Cordero Pascual, o sea, que Él se ha crucificado. Mira de nuevo con cuidado el verso 51. Pero aconteció, cuando los días se cumplieron para su ascenso, que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él va a Jerusalén para la Pascua, y allí entregará su vida voluntariamente como el Cordero Pascual. ¿Y qué pasó? Leamos ahora el verso 52. Y envió mensajeros delante de su rostro. Y luego de ir, o simplemente ellos fueron y entraron dentro de una villa en Samaria. Esto es importante porque los samaritanos no habían permanecido fieles a las instrucciones de Dios. Lo diré con otras palabras. Ellos no estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. Ellos decidieron ver las cosas de manera diferente. Decidieron interpretar la palabra de Dios basados en sus propios deseos, su propia perspectiva, y lo que parecía correcto ante sus ojos. Y vamos a ver algo. Ellos no estaban dispuestos a recibirle porque Él iba a Jerusalén. Ellos no tenían compromiso ni veían significado alguno en Jerusalén. Lo que me duele es que conozco individuos que declaran amar al Mesías, que creen en este libro, pero luego dicen que hoy en día ya no tienen importancia ni la tierra santa de Israel ni la ciudad de Jerusalén. Ellos creen que todo eso quedó en el pasado. Y si hablamos del reino milenial en el que el Mesías gobernará desde Jerusalén en el futuro por mil años, ellos rechazarán eso porque simplemente quieren hablar de un reino, pero no hacen la distinción entre el reino milenial y la nueva Jerusalén. Simplemente hablan del reino en un sentido general. Y si no entiendes los propósitos ni la realidad del reino milenial, la razón por la que existirá, si rechazas eso, tendrás una comprensión incorrecta de los propósitos y los planes de Dios para el presente, para el futuro y para cuando Él haga descender su reino. Tú no entenderás la cronología de estos eventos y serás fácilmente engañado. Debemos tener la perspectiva correcta. El Mesías envió mensajeros a los samaritanos, a Samaria, dentro de una villa en particular. Y noten lo que dice, con el fin de que hicieran preparativos para Él. Verso 53. Pero no le recibieron, porque su rostro se dirigía hacia Jerusalén. Ellos no tenían compromiso alguno con Jerusalén. A ellos no les interesaba el templo, porque lo consideraban como algo del pasado. No entendían la verdad profética. Permítanme simplemente decirles que la profecía es de vital importancia. La profecía nos da la perspectiva para poder entender lo que Dios hará en el futuro. ¿Para qué? Para que podamos participar, para que estemos ubicados en el sitio correcto a la luz de lo que Dios hará. Un gran problema de la iglesia actual es que somos iletrados en profecía. No estudiamos las profecías y por lo tanto no estaremos listos. Por eso la Escritura dice que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y si estudias bien ese pasaje, la palabra que hace de la frase una interrogación implica que no hallará mucha fe en la tierra, porque necesitamos tener una perspectiva profética. Leamos de nuevo el verso 53. Dice aquí, Y ellos no le recibieron. ¿Qué significa eso? Basado en lo que aprendimos antes, no están recibiendo a Dios, que fue quien lo envió. Ellos no lo recibieron porque su rostro estaba dirigiéndose hacia Jerusalén. Verso 54. Pero sus discípulos, hablando de Jacobo y Juan, viendo esto, dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los destruya? Y luego, si tienes una Biblia basada en el manuscrito griego llamado Textus Receptus, verás que dice, ¿Cómo hizo Elías? Bien, Elías, y les daré la referencia bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 1. Si buscas por allí desde el versículo 10 en adelante, encontrarás que habían personas que dudaban de que Elías fuese verdaderamente un hombre de Dios. Entonces, él pidió que bajara fuego del cielo para que consumiera su falta de fe. A esto es a lo que Jacobo y Juan se estaban refiriendo. Este pueblo es un pueblo sin fe. No recibieron a aquel a quien Dios Padre había enviado. Y por lo tanto, ellos dijeron, ¿Quieres que mandemos que fuego descienda del cielo y los destruya como lo hizo Elías? Ese es Eliahu Hanaví, Elías el profeta. Verso 55. Pero él se volvió y los reprendió diciendo, Ustedes no saben qué clase de espíritus son. Ahora, el espíritu trae orden y él les está diciendo, Ustedes no están alineados al orden de Dios. Ustedes no están viendo las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Por qué razón? Aquí lo dirá. Porque el Hijo del Hombre, mira ahora el verso 56, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida. Y es el término para un alma, es decir, la esencia misma de un individuo. El Mesías no vino a este mundo, el Hijo del Hombre no fue enviado a este mundo con el fin de destruir la vida de los hombres. Si no, ¿con qué propósito? Dice, sino para salvarla. Esto es importante porque la palabra salvación está vinculada con aquello que es saludable, aquello que es adecuado, aquello que es correcto. El término salvación no solo significa perdón de pecados, eso es parte de su significado, pero la salvación no solo significa que al morir vas a entrar al reino de los cielos, aunque todo eso es verdad. La salvación tiene un significado mucho más amplio. El término salvación está relacionado con una restauración al orden de Dios, para que la voluntad de Dios pueda experimentarse. Y eso es lo que Dios quiere hacer para ti y para mí. Para eso fue que su hijo fue a la cruz. Y para eso es que aquí, en este pasaje, su rostro se dirigía hacia Jerusalén. Él iba para allá a morir, a sacrificar su vida por ti. Así que te pregunto, ¿qué ha producido su sacrificio en tu vida? ¿Te ha dado su sacrificio una vida nueva, una perspectiva de reino? ¿Te sientes diferente? ¿Has sido renovado? ¿Tienes una vida regenerada que te conduce a comprometerte y participar en los planes de Dios? Te haré una promesa y es la siguiente. Nunca conocerás la felicidad. Nunca tendrás una vida que realmente sea gratificante, una que te satisfaga de verdad, hasta que te sometas a los propósitos de Dios para tu vida. Y esa revelación no sucede nada más por creer. Creer nos brinda el potencial. En otras palabras, creer nos da la posibilidad para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero hay un gran número de creyentes que han sido salvos por años y estarán en el reino de los cielos, no me cabe la menor duda. Pero ellos no conocen la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque no viven en la palabra. Y aun si vivieran en ella, el problema es que con demasiada frecuencia fallamos en aplicar las palabras de la Biblia a nuestra vida. Solamente cuando vivimos en obediencia es que esa obediencia producirá una mayor revelación. La revelación específica para tu vida. En otras palabras, y este es el principio, hasta que yo decida obedecer la revelación general de la Biblia, lo que ella dice que todos debemos hacer, hasta que yo haga eso, Dios no me revelará lo que Él quiere que haga específicamente yo. La espiritualidad comienza con la humildad. La humildad causa que entremos en acuerdo con Dios y al hacerlo vendrá su orden a nuestra vida para que podamos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Solamente es en medio de la obediencia que esa obediencia producirá otra clase de revelación. Podríamos llamarla la revelación personal. El Espíritu Santo comenzará entonces a guiarte y dirigirte con el fin de que tú descubras y entiendas porque Él te lo revelará el propósito de Dios para tu vida. El hecho de caminar en ese propósito haciendo esas cosas es una fuente de gozo, de felicidad y, como dice la Escritura, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La pregunta que realmente debemos hacernos y tener el coraje necesario para responder es la siguiente. ¿Cuándo será que yo de verdad me rendiré a la verdad de este libro? Cuando te decides a hacer eso, quedarás impactado por los maravillosos cambios que experimentarás. Vas a ver las cosas de una manera muy, pero muy distinta. De la manera como pensabas antes, ya no será como pienses en el futuro. Tendrás lo que la Escritura llama la mente del Mesías. Él producirá en ti la renovación de tu mente y no es un proceso de renovación en la mente, sino que léelo con cuidado. Romanos 12 del 1 al 2. Lo que dice es que tú serás renovado por la mente renovada, es decir, tu mente será removida para que la mente de Cristo se coloque en su lugar para que tome control absoluto de tu vida, de modo que veas las cosas desde su perspectiva y pienses de acuerdo con su forma de pensar. Eso producirá un cambio radical. Ese cambio generará fruto en tu vida y serán esos frutos los que hagan que agradez a Dios y que seas bendecido por él. Entendamos que hay una relación entre vivir de la manera que agrada a Dios y recibir sus bendiciones, su provisión, de modo que tú puedas servirle de una mejor forma. Y ese debería ser tu deseo y el mío que queramos ser usados más y más hasta el máximo del potencial que tenemos en el Mesías. Dios es capaz de generar ese cambio. Dios está deseoso de producir ese cambio. La pregunta es, ¿cuándo será que tú actuarás en fe? ¿Cuándo será que crecerás en compromiso con la verdad de este libro? Solamente cuando nos rendimos a la autoridad de las Escrituras, es que las cosas serán realmente diferentes en nuestra vida. Mi esperanza y el propósito de todo lo que hacemos es que deseamos ser una influencia de Dios. Es decir, queremos que la voluntad de Dios te influencie y te cambie para que seas hallado fiel y con una vida que agrada plenamente a Dios. Ese es nuestro propósito y que Dios lo pueda realizar. A todo esto decimos amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.